Prefiero ser la gota que larga el agua a cero Y no la lluvia sorda que hiere sin saberlo Porque siendo gota llego a ti tal como soy Sincero, sincero Prefiero ser silencio desterrado del bullicio Y no ruido salvaje que te tapa los oídos Porque siendo silencio llego a ti tal como soy Un niño, un niño Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Prefiero ser segundos que va dejando el tiempo Y no triste rutina que te colma los momentos Porque siendo segundos llego a ti tal como soy Primero, primero Prefiero enamorarme sin plan, sin sacrificios Y no pensar en tácticas, combates y castigos Porque enamorarme sin plan, sin sacrificios Porque enamorarme no es mi plan Es mi destino Mi destino Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú 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 Prefiero ser la gota que larga el agua acero Y no la lluvia sorda que hiere sin saberlo Porque siendo gota llego a ti tal como soy Sincero, sincero Prefiero ser silencio desterrado del bullicio Y no ruido salvaje que te tapa los oídos Porque siendo silencio llego a ti tal como soy Un niño, un niño Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Prefiero ser segundos que va dejando el tiempo Y no triste rutina que te colma los momentos Porque siendo segundos llego a ti tal como soy Primero, primero Prefiero enamorarme sin plan, sin sacrificios Y no pensar en tácticas, combates y castigos Porque enamorarme no es mi plan Es mi destino Mi destino Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Somos dos y mil motivos para amarnos Para amarnos Para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Prefiero ser la gota que larga el aguacero Y no la lluvia sorda que hiere sin saberlo Porque siendo gota llego a ti tal como soy Sincero, sincero Prefiero ser silencio desterrado del bullicio Y no ruido salvaje que te tapa los oídos Porque siendo silencio llego a ti tal como soy Un niño, un niño Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Prefiero ser segundos que va dejando el tiempo Y no triste rutina que te colma los momentos Porque siendo segundo se llego a ti tal como soy Primero, primero Prefiero enamorarme sin plan, sin sacrificios Y no pensar en tácticas, combates y castigos Porque enamorarme no es mi plan Es mi destino, mi destino Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos y mil motivos para amarnos Para amarnos Prefiero ser yo y que seas tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!